¡Suscríbete! Ah, soy sustituto, gracias ¿Sustituto? Ah, claro, claro Se siente titular Felicidades a Cidi Estaba en la banca, estaba en la banca siempre Siempre estoy, gracias, ¿cómo estás? Ángel García Torraño, que es el gran porrista de la América Perdón, Paco Gabriel José Ramón, buenas tardes Por supuesto, felicitaciones, saludos a Cidi en su cumpleaños, por supuesto Y a Sergio Dipp Hola, José Ramón, buenas tardes Sergio Dipp, saludos Estaba esperando El joven, no, nada, nada ¿Todo bien? No, a ti no llegué, si vine yo No, tú eres joven, tú eres joven todo el día Pero ya tengo a quién? Venga, todo tuyo Desde hace años Ambos tenemos aquí Desde hace como 30 ¿Te lo acomodo? Desde hace como 30 añitos Va a empezar ¿Qué pasó, Torraño? Tienes que estar tranquilo, ser respetuoso como Rafa Con tu pañuelo ¡Oh, qué la canción! ¡Oh! No digas groserías ¿Qué canción no es grosería? ¿Por qué agarras mi pañuelo? Es muy bonito Bueno, muy bien Ya tenemos con quién divertirnos porque al rato viene el guapiojo, imagínense ustedes Señoras y señores, la Torraño nos presenta una pieza Muy interesante Escúchenla, véanla Y el detalle va metido en una pieza La presa Endó, en el estado de Hidalgo, esconde algunas historias relacionadas con el fútbol Aquí, el 18 de diciembre de 1976 Un infarto terminó con la vida de Guillermo Álvarez Macías Entonces, director general de la cooperativa de Cruz Azul A un lado de la presa, está un memorial de lo que fue La historia, desde entonces, se convirtió en una lucha de poder Antes de morir, Álvarez había ganado cinco títulos de liga Una época de oro del joven equipo cementero En 1978, Joel Luis Becerril Figuró como director general de la cooperativa Con tres jóvenes vicepresidentes Guillermo Álvarez Cuevas, director administrativo Víctor Garcés, director jurídico Y Alfredo Álvarez, en el área comercial En 1988, Becerril es destituido tras cumplir los 10 años que marcaba el reglamento Guillermo toma la cima de la cooperativa y del equipo Y Garcés y Alfredo se mantienen un escalón abajo como vicepresidentes El periodo de 10 años en la cúpula No se volverá a respetar A unos kilómetros de la presa, está la cooperativa de la Cruz Azul Una ciudad que hace casi 22 años espera un título Sus calles y su estadio Viven la melancolía de lo que fue Y son testigos de cómo en esos mismos años de sequía La empresa y el club Aunque conservan las formas Han sufrido reacomodos Y durante la última década Un torbellino legal En 2009 Alfredo crea el grupo de los 20 Una agrupación de socios Como contrapeso para fiscalizar a la cooperativa En noviembre de 2011 El primer afectado es Víctor Garcés Separado de sus cargos en la cooperativa Por un supuesto desfalco de 400 millones de dólares En 2012 La Suprema Corte de Justicia Suspende a Billy de sus funciones en la cooperativa Aunque en los hechos La sentencia no se ha cumplido En 2013 Alfredo Álvarez también es removido de sus funciones En medio de juicios e impugnaciones Billy se mantiene en su cargo Pero el 29 de septiembre de 2018 Recibe un fuerte golpe Nuevamente es destituido como director de la cooperativa Aunque sus abogados Logran que la asamblea sea considerada inválida Alfredo y Garcés Empiezan a reaparecer ante la luz pública Y afirman que nunca dejaron de ser vicepresidentes del equipo El 18 de enero de 2019 El Club Cruz Azul Exige cuentas a Billy ante juzgados Quien firma la demanda Es su cuñado Víctor Garcés El agua se revuelve más E incluso en la cúpula Hay versiones diferentes del organigrama Primero Las jerarquías según Billy Yo soy el director general de la cooperativa Cruz Azul Y presidente del club deportivo Cruz Azul La situación de Alfredo Alfredo Él es el director de planeación estratégica En la cooperativa Cruz Azul Socio de la cooperativa Es también directivo del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul Asociación Civil Víctor Garcés Está en su calidad De No siendo socio de la Cruz Azul Poder seguir siendo socio del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC O sea que está en un momento de interpretación Pero que lo debemos de resolver hacia el interior Sin embargo La parte baja de la cúpula no lo expresa de la misma manera Aquí la estructura de Víctor Garcés El cargo que el licenciado Álvarez y yo ostentamos Está perfectamente especificado En el estatuto y en el acta constitutiva del club En ese acta aparece el cuerpo directivo Elegido por una asamblea general La preside el comité directivo El presidente que es el licenciado Guillermo Álvarez Y los dos vicepresidentes con facultades Iguales a las que tiene el presidente En efecto El acta constitutiva del club Considera a Garcés como vicepresidente Pero también hay una postura oficial Salió en la pantalla de ESPN hace poco Víctor Garcés y Alfredo Álvarez Ostentándose como vicepresidentes ¿Cómo los tiene registrados la liga? Nosotros no los tenemos registrados ¿No están registrados en la liga como vicepresidentes? No ¿Se ostentaron así? La verdad no Yo no hablo de supuestos No sé cómo se presenten Yo en lo personal Tengo un gran aprecio al licenciado Garcés Pero no hemos platicado al respecto de nada Mientras el organigrama se aclara El futuro del Cruz Azul Está más allá de la cancha Y se disputa en los juzgados Justo como ha sucedido en los últimos años Bueno Bueno, los títulos lo de menos Porque la verdad Con el papá de Billy Se trajeron grandes jugadores Se subió a primera división Cruz Azul ganó muchos títulos Fue un equipo que llegó a la capital Para pelearle fuerte a los equipos de la capital A Pumas, América ¿A quién más estaba? Pumas, América Estaba Atlántica En el Caxa Después desapareció en el Caxa Fue Atlético Español En el Caxa ahora es primer lugar Pero llegó a la capital con fuerza Y con muy buen suerte Después ya murió Don Guillermo Ávila Álvarez Que en paz descanse Un buen tipo Muy buen tipo Muy buena persona Y como lo explica muy bien Taltuani Vino la descendencia Se lo dejó todo a su segundo hijo Billy Como presidente de la cooperativa Y presidente del club Alfredo y Garcés Estaban en ese organigrama Así es como lo dice Taltuani Garcés es un buen abogado Yo lo conozco Como todos los abogados Se la sabe de todas Metido en el fútbol sobre todo Él fue uno de los creadores del draft Famoso creador del draft Bueno Taltuani Carrera estaba con nosotros No hemos saludado No, Taltuani no No hemos saludado Ya, ya, ya Lo que yo tengo una duda Rápida Rápida es El Cruz Azul Pertenece Bueno vamos con León Alcanda Pero para saber si Cruz Azul Pertenece a Billy Álvarez O pertenece a la cooperativa Pero bueno Que nos lo digan Es la duda Yo sé que pertenece últimamente A Billy Álvarez Al grupo De Billy Álvarez Que se deslindó de la cooperativa Los cooperativistas Hay gente que está De acuerdo Hay gente que no está de acuerdo Pero León Alcanda Al que confundí con Taltuani Carrera Por la estatura Pero no es Taltuani Carrera Es León Alcanda Seguramente estará más enterado Siempre está en las puertas del lugar Pero está en la noria ¿No León? Saludos León José Ramón Un abrazo No nos parecemos mucho Más que por la estatura Sí José Ramón Mira esta mañana estuvimos En el Tribunal Superior de Justicia De la Ciudad de México Donde se llevó a cabo La última audiencia Previa A una sentencia Que tendrá que emitir el juez Con relación A la demanda De la que habla El reportaje Taltuani Carrera Del pasado dieciocho de enero Que interpuso Víctor Manuel Garcés Rojo En contra de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas El presidente Y director general De la cooperativa La Cruz Azul En esta demanda Básicamente lo que pide Víctor Garcés Es la rendición de cuentas Del equipo de fútbol De mil novecientos noventa y seis A la fecha Específicamente hoy Cuando hablamos con Víctor Garcés Nos dijo que en realidad Lo que no se ha presentado Es el estado financiero De los últimos cinco años José Ramón Vamos a aclarar un poco la duda De a quien pertenece el equipo Que escuchaba Ángel García Torraño Enseguida Pero antes si les parece Escuchemos a Víctor Garcés Hablar sobre este tema Los acuerdos Y un plan de austeridad Que quiere establecer En el equipo de fútbol A partir de enero próximo Y también Si es que de aquí a tres años El equipo puede llegar A tener su propio estadio de fútbol El Poder Judicial Me está reconociendo El carácter De vicepresidente El consejo directivo Licenciado Víctor Manuel Garcés Rojo Así que Es una especulación Cuando dicen que no tengo El carácter de vicepresidente Nadie lo ha aprobado Y aquí está el documento Legal Que acredita Que tengo el carácter De vicepresidente Del club deportivo Entonces yo les diría Al señor Bonilla Que es una persona Muy responsable Que analice La documentación En donde está La personalidad Del licenciado Guillermo Álvarez Cuevas Porque muy junto A ese renglón Va a encontrar La personalidad De Víctor Garcés Yo creo que Tengo en la federación Más de 20 años Inclusive fue secretario Y mi personalidad Está reconocida Sería muy temerario De alguien Después de 20 años Decir que no tengo La personalidad Entonces habla muy mal De la federación mexicana De fútbol Que no tiene Actualizados sus registros Vamos a entrar En un programa De austeridad Vamos a darle Una extraordinaria Extraordinaria Base A las fuerzas básicas Vamos a bajar La nómina Vamos a establecer Contratos Bajo el sistema De bonos Al éxito Porque Como hemos Como hemos venido Haciendo las cosas No hemos podido Alcanzar el campeonato Tenemos que saber En donde fallamos Y que tenemos que ajustar Así que Garcés Rojo José Ramón Busca una reestructura De los contratos De los jugadores Para hablar De bonos Por objetivos De cumplir metas Y entonces recibir El salario Yo como les he dicho Hace varias semanas Consulté a varios jugadores Por supuesto De forma anónima Del equipo de fútbol Cruz Azul Y me dijeron No estamos dispuestos A una reestructura En ese sentido El sueldo tiene que estar Garantizado Independientemente De lo que se negocie Por separado Como bonos Por clasificar a la liguilla Por avanzar a unas semifinales A una final Ganar un título Etcétera Y esto bueno Pues tendrá todavía Mucha tela hacia adelante Sobre el estadio de fútbol José Ramón Dice Víctor Garcés Que han tenido acercamientos Con varias alcaldías Y que lo que ha sucedido Es que cuando ya puede haber Un avance En un proyecto Vienen comités vecinales Vienen comités vecinales O restricciones Las condiciones que ponen Víctor Garcés Si es campeón En esta temporada Que lo puede ser Si se mete a la liguilla Cambiarían Serían más flexibles Sí, porque él trajo En apariencia Campeón Es decir, no es No es Digamos que la prioridad De Cruz Azul Porque ningún equipo Del mundo se maneja así Ningún equipo del mundo Se maneja así Hoy más que nunca Tienes que tener contentos A los futbolistas En la parte económica Los equipos más importantes Del mundo Son los que más invierten Mohamed fue contratado Por objetivos Sí Pero es un caso distinto Porque a Mohamed Lo vuelven a llamar Después de un tiempo Que estuvo ahí En Monterrey Ahora Ya lo había intentado El licenciado Garcés Hace varios años A mí me parece Que está desfasado No es en la actualidad La manera de tratar A un futbolista De tratar a un equipo Para conseguir el objetivo No Contrata a los mejores futbolistas Contrata al mejor técnico Contrata al mejor director deportivo Para buscar el objetivo Pero habló De una palabra muy seria Plan de austeridad Esto parece Pre-campaña ¿No? Plan de austeridad Sí Lo escucho Cerrar la llave un poco Si los mejores equipos del mundo No manejan un plan de austeridad Hoy en día no es así Pero a ver No Bueno los grandes equipos Los grandes equipos del mundo Ninguno maneja austeridad Porque tienen grandes patrocinadores Y manejan muy bien sus finanzas Pero inclusive en México ¿Quiénes son los que ganan? Claro Los que invierten Los que más invierten Los que invierten A ver ¿Qué fue a pedir? Rendición de cuentas O sea es que todo tiene como mucho sentido ¿No? Rendición de cuentas Desde 1996 ¿No? Está más o menos Pero sobre todo los últimos 5 años Los últimos 5 años Ok Está diciendo que habla Un plan de austeridad Porque está poniendo como el hermano Que no tenemos resultados Digo al cuñado Como que no tenemos resultados Y vamos a ser austeros Y vamos a generar Este Fuerzas básicas Como diciendo Mi cuñado lo ha hecho fatal Ha hecho todo Para ese candidato Para ese candidato Habrá austeridad En campaña A un estado A una gubernatura Bueno Desde el 2009 Ya León Encanda está listo León Perdón Adelante Sí No José Ramón Tuvimos ahí un problema de audio Les contaba Para acabar con el tema del estadio Que de acuerdo con el proyecto De Víctor Garcés Que no necesariamente sea el proyecto De todo el equipo de fútbol O de la cooperativa Tienen que construir el estadio En los próximos 3 años José Ramón Sí ¿Y lo van a construir? Bueno Eso es otro Harina otro costal Y viene a colación De los comentarios Que están haciendo En Capitanes Y también de Ángel García Toraño Una cosa es Que el equipo Pertenezca a la cooperativa La Cruz Azul Y que los recursos económicos Se emanen O salgan De la propia actividad comercial De la cementera Pero otra cosa es la práctica ¿No? Es decir Con todos estos problemas A nivel directivo Pues muchas veces Es difícil llegar a un consenso O a un acuerdo Sobre temas específicos De queremos contratar A X, Y o Z jugador Si ya hay Un presidente 32 vicepresidentes Y lo mismo Si se tiene que llegar A establecer un proyecto José Ramón De un estadio de fútbol Que a la cooperativa Le puede costar De 150 millones de dólares Para arriba Es decir 3 mil millones de pesos Como mínimo Así que por ahora José Ramón Han tenido acercamientos Con alcaldías Pero las sociedades O los comités vecinales Y las propias autoridades Locales No han dado los permisos Y esto Apenas está en el papel Una pregunta Perdón León Una pregunta Este Hace poco Escuchaba yo Parece que a Billy Álvarez Es decir Que han invertido En los últimos años Muchísimo dinero En modernizar Las plantas cementeras De Oaxaca Y la de Sí Hidalgo Hidalgo Ambas cementeras Porque la de Puebla Es muy moderna Sí Pero han invertido Mucho Muchísimo dinero Sí Eso es cierto José Ramón Crearon dos líneas Productivas Más En cada una De las plantas Para aumentar La producción De cemento De concreto De todos los productos Que comercializa Esta que ya es La cementera La tercera más grande Del país José Ramón Y lo que a mí Me dicen fuentes Es que Solo esa inversión Rondó Aproximadamente Los 350 millones De dólares Es decir Casi 7 mil millones De pesos Para la modernización De esas dos plantas Y que obviamente Construir un estadio De Cruz Azul A estas alturas Pues no lo veían viable Por eso te digo que Una cosa es lo que opine ¿No? Un directivo Como Víctor Garcés Y otra cosa quizá Lo que tenga en mente Guillermo Álvarez Y otra su hermano Alfredo Álvarez Y otra La propia asamblea General de la cooperativa Conformada por los socios Que teóricamente Es la que tiene La última palabra Y sobre la propiedad Del equipo de fútbol José Ramón Una cosa es también Es Cruz Azul Fútbol Club AC Esta fue una Asociación civil Que formó Guillermo Álvarez En el 2011 Cuando en ese momento Ya había expulsado De la cooperativa Tanto a su hermano Alfredo Álvarez Como a Víctor Garcés Y en ese momento Y en ese momento Constituyó Cruz Azul FC Sin embargo En 2014 Vino la revocación De los permisos De los contratos Del propio registro De este equipo de fútbol Y teóricamente Regresó a ser El club deportivo Social y cultural Cruz Azul AC Que antiguamente Desde 1963 Que fue fundado Era su razón social Y eso es lo que Está exigiendo hoy Víctor Garcés Que se reconozca Esa figura jurídica Del club deportivo Social y cultural No la del Cruz Azul FC Y que se rindan Las cuentas Del equipo de fútbol Así que hay mucha tela Todavía de donde cortar Bueno yo creo que Vili la reconoce Porque lo nombra En varias ocasiones Club deportivo Social y cultural AC Yo creo que Vili ya Porque todavía En el papel En la Noria Por ejemplo En los comunicados oficiales Apenas se cambió El nombre en el Twitter Todavía aparecía Cruz Azul FC José Ramón Aunque la sentencia Es del 2014 En donde Teóricamente Se revocaba La licencia De operación Etcétera Y volvía a ser Cruz Azul El Deportivo Club Deportivo Pues esto ya tiene Prácticamente 5 años Y apenas hoy Con el regreso De Víctor Garcés De Alfredo Álvarez A la escena Pues parece ser Que se está Se están cumpliendo Digamos estas medidas Bueno Muy bien León Gracias Es que aquí José Ramón El tema es A mí me parece Que quieren destronar A Vili Álvarez Entre su hermano Y Víctor Garcés Eso es lo que a mí me parece Punto de vista No yo no creo Que lo quieran destronar Yo creo que quieren Quieren poder Equilibrar poderes No 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 Pero aparte estás tú pidiendo Que te rindan cuentas Tú sabes lo que provocaría Un tema En el que Vili Álvarez Se peleara Por comprobar O rendir cuentas Con la cooperativa Es que aquí no nada más Es el equipo de fútbol Aquí el tema es que Los cooperativistas Digan ¿Dónde está el dinero? Porque por eso yo preguntaba ¿Quién es el dueño? Sí Yo tenía entendido Que ya Vili Álvarez Tenía el poder del equipo Y no la cooperativa Pero los cooperativistas Han de estar diciendo ahorita Que rinda cuentas Porque de aquí sale el dinero Para contratar a los jugadores Por eso es grave Más allá del asunto legal Más allá del asunto legal Limitándonos A lo futbolístico Muy sencillo La liga Desconoce A licenciado Garcés Sí Bonilla Bonilla Estamos por ahí Pero Pero Es que a ver Lo que nos Pero los documentos Que tenga Garcés A lo mejor si lo da Pero lo que nos compete En lo futbolístico Porque ya más El tema legal De la cooperativa Realmente a nosotros No es que no nos interese Pero pasa a segundo término Y es que ¿Qué puede pasar? Lo más importante es Puede provocar una caída Estrepitosa de Cruz Azul Paco Es que lo más importante Es que desconocen En este momento Desconocen al licenciado Garcés El presidente de la liga Dice que el licenciado Garcés No tiene Sí Absolutamente nada que ver Con el Cruz Azul Pero se puede dar un cambio Vamos a ver Están acabando Se puede dar un cambio Están acabando con Cruz Azul José Ramón Con lo deportivo Con lo futbolístico Bueno Porque está claro Que lo que les interesa Es el poder Garcés insinúa Que van a cerrar la llave Sí, sí No se van a acabar con Cruz Azul Pero están acabando Tienen fuerzas básicas Y si no van a entrar Con Cruz Azul José Ramón No lo van a acabar No lo van a acabar No te suena un poco A proselitismo Claro Eso es A ver, ¿cuál es la típica? Vamos a trabajar Con fuerzas básicas Claro Vamos a optimizar los recursos Sí, sí A ver Sí, sí ¿Para quién es ese mensaje? Para los cooperadores Pero está bien Está bien que Cruz Azul Optimice recursos Sí, pero no lo hagas público Porque ha gastado mucho No lo hagas público Pero ¿qué que gaste mucho, José Ramón? En una reunión Con el presidente El vicepresidente El director deportivo Ahí te pones de acuerdo Ahí te pones de acuerdo Mira, hay pocas cooperativas en México Una de las que sobrevivió Es Cruz Azul Sí, sí, de acuerdo La otra era Excelsior Pero tú Excelsior ya no es cooperativa En un dueño Pero tú estás de acuerdo, José Ramón Que no gaste Cruz Azul Que no invierta Cruz Azul Que no tenga un estadio Que sí invierta Al estadio no sé Pero que sí invierta Claro Si el estadio le va a costar Siete mil millones de pesos La asamblea tiene que decir Sí vale la pena Pero acaba de invertir En sus plantas Cruz Azul Depende de ¿Es su prioridad? Claro Pero tiene un equipo de fútbol Lo deportivo no les importa Claramente lo deportivo Hoy no es prioridad Hoy lucha de poderes Yo tengo el lugar Yo estoy aquí A mí sí me reconocen A mí no Pero son Ahora no sabemos Ni cómo se llaman Son tres personas Que son familiares entre ellos Por supuesto Que están peleando Que están peleando Que están peleando Ahora no sabemos Ni cómo se llama el equipo Lo dijo Billy Unos dicen que se llama De una forma Y otros de otra Pero no Ahí está Billy Que dijo Ridículo Víctor Garcés Pertenece A Cruz Azul ¿Qué más dijo? Sí Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul Y otros dicen Cruz Azul FC Pero ya Ya Billy dijo Social y Cultural Cruz Azul Triste porque la afición Ya La afición No le interesa eso La afición le interesa Que le gana la América Y que le gana el título Cruz Azul Se ven perjudicados José Ramón Porque hoy Lo deportivo ya no importa Hoy lo deportivo Ha pasado a segundo No debe importar Aquí les importa el poder Y la lucha El poder Pero Les importa mantener La cooperativa Le han invertido un dinero Por el negocio Hacen negocio de ellos El negocio es Es como en Tigres Tigres da mucho dinero Pero el negocio ¿Cuál es? La cementera CEMEX Bueno Muy bien Rebeca ¿Tú no eres de la cooperativa o no? No, yo no Perfecto Yo no Creo que ahí sí todos podemos estar de acuerdo En quién está Y quién no está Yo no estoy Bueno, muy bien Les saludo con mucho gusto José Ramón Al resto de la mesa de los capitanes A todos ustedes que nos acompañan Y bueno Entonces Almeida No llegó a Monterrey Pero sí lo hizo Mohamed Y con esto nosotros los invitamos a participar En nuestra encuesta del día Háganlo en arroba y espien Capitanes ¿Podrá Antonio Mohamed levantar a los rayados? Sí o no Así que participen con nosotros A ver cómo están las cosas por ahorita Que sí Más o menos Ahí van Sí Claro Bueno, así que exactamente Mohamed regresa a rayados Después de que no cumplió con los objetivos En su primera etapa Como el director técnico del equipo regio Y ahora regresa La pregunta es Si ahora sí podrá cumplirlos Sí El Rey Ahora las perdió Y fue campeón de copa Pero bueno A la mera hora lo acabaron corriendo Terminó saliendo Exacto Después se fue al Celta de Vigo No le fue bien Se fue a Huracán No le fue bien Y ahora está de regreso Y ahora está de regreso Y vamos a ver cómo le va Seguimos en los capitanes Es un buen entrenador Sí lo creo No le fue bien No le fue bien No le fue bien Gracias.